¡Pum! ¡Pum! no está comiendo está comiendo iguales claro es que ella más guerrera pero recibe más que está pegando los movimientos de cintura increíble con esa determinación increíble mirad 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 si me conecta mucho pero es que sami tiene más fuerza boludo tiene baba con todo increíble sami te sigo a todas partes ha partido y es porque yo te sigo a toda parte a todo donde vos quieras boludo mirad mirad la energía tiene esta piba tiene una energía esta piba terrible está sami sami sos terrible no tiene sentido sami no tiene sentido claro sami no pone guardia boludo le entran todos los golpes pero es que no le importa no le importa mirad 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 boludo no 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 m ¡Pum! 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 ¡Claro! ¡Solo ataca! ¡Solo ataca! ¡Le chupa un huevo todo! ¡Tiene un carácter terrible! ¡Pum! ¡Pum! ¡Solo ataca! ¡Pum! 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 ¡Cuidado ahora como se esperaban! ¡Pum! 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 ¡Es que se te pones de costado Sammy! ¡Derecha! La quiere tomar, la quiere tomar, boludo Claro, sí, sí, sí Siento que no siento la patada porque no se puede Ay, si tuvieras más técnicas, Sammy Uy, ¡pum! 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 ¡Ey, ey! Le pegó después de la campana Le pegó uno después de la campana, loco ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, por cierto, además, teóricamente, es como si fuera más puntaje Más puntaje, entre comillas, correcto Si es un 19, entonces es un 18 ya Es prácticamente... ¡Uy, boludo! Claro, a ella le gusta, le gusta el quilombo y ahí, en la pelea esa donde se encuentra bien A la distancia no Vení, dan para ahí de piña y yo me comodo Mirá, 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 mirá ¡Oh, oh, oh! Entró, entró No, no, literalmente Sammy me recuerda a mi juego al T, que ves No, atrás o no ¡Ja, ja, ja, ja! Digo, de la izquierda a la derecha, izquierda a la derecha, izquierda a la derecha ¡No, no, no! ¡Pum! 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 Uy, le entran todos los gamos ¡Oh, le entró, bueno, otro lóver nasce! Le entraron dos ganchis y uno perca ¡Uy, uy, uy uy! ¿Sabenoupe autoque con el compadre? Madre de bien regalen al rango La agresividad del Sammy Rivers que quiere aprovechar hasta el último segundo ¡Pum! ¡Pum! ¡Si, si! ¡Pum! 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 Quiere que no quede duda de que ella es la más fuerte ¡Pum! 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 ¡Pum!